Más recursos y más personal hacen parte del compromiso del gobernador con los menores inmigrantes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo dejó claro su compromiso con los menores inmigrantes en medio del escándalo nacional que despertó la cruda política de Trump de separarlos de sus padres en la frontera sur. Cuomo informó de que ha asignado más personal, recursos y apoyo médico para atender a los 1,292 niños inmigrantes que, de acuerdo con datos del gobierno federal, han sido enviados a este estado tras ser separados de sus padres al llegar a este país. La separación de familias por la administración del presidente Donald Trump es un histórico ejemplo de crasa e incompetencia del gobierno o una táctica política que haría a Maquiavelo ruborizarse, indicó Cuomo en un comunicado, en el que también señala que los datos sobre los niños en Nueva York aún no han sido verificados. Los datos surgen luego de que Cuomo exigiera al Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal que le informara cuántos menores habían sido enviados a centros de servicios a niños en este estado. De acuerdo con el gobernador, se distribuirán más fondos y se trabajará con los centros donde han sido ubicados que tienen contrato con el gobierno federal, para brindarles servicios médicos. También se enviarán trabajadores sociales para servicios a los menores que han salido de centros en Nueva York y otros estados y enviados con familiares u hogares temporeros privados que no cuentan con recursos para atender sus necesidades. Estos profesionales brindarán consejería individual y de grupo, informarán y referirán a las familias para servicios de salud y salud mental con asistencia de educación y traducción, así como de la prevención de tráfico humano y la violencia de las pandillas, indicó además el gobernador en el comunicado. Igualmente se ampliarán los servicios para que los menores que han sido separados de sus padres y enviados con familiares o a hogares temporeros tengan representación legal y se brindarán recursos a organizaciones comunitarias para ayudar a los guardianes de los menores de 21 años para que se les registre en una escuela. Los servicios se brindarán en coordinación con la Oficina de Nuevos Americanos en asociación con grupos comunitarios. La pasada semana, Cuomo anunció que demandará al gobierno federal por violar los derechos constitucionales de las familias separadas en la frontera. 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Nueva redada de ICE en Nueva York Deja a 40 inmigrantes tras las rejas 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía Usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 El multimillonario negocio detrás de la detención de inmigrantes en 26 de junio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Trump celebra con un WSU Decisión de Tribunal Supremo sobre 26 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 El bebé de 22 meses que se olvidó de su 26 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Los diez mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 ICE prepara deportación de esposo de estrella de TV portador 25 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 La nueva campaña de ICE en el Aeropuerto Internacional de Newark 25 de junio de 2018 La nueva campaña de ICE en el Aeropuerto Internacional de Newark 25 de junio de 2018